... Es un orgullo para Leganés presentar este certamen, este concurso Silla de Oro... ...que se celebra en el Distrito de la Fortuna de Leganés... ...un concurso que me ha sentado no solo en la Comunidad de Madrid... ...sino en toda España, uno de los más importantes de nuestro país. Son 42 concursantes los que se han presentado este año... ...de esos 42 concursantes, pues bueno, pues se hace una preselección... ...a puerta cerrada con una comisión del jurado... ...y bueno, pues pasan un total de 20 a concursar entre... ...bueno, a concursar en público, con público y jurado, claro está... ...y serán los días de preselección, pues desde el martes día 26... ...hasta el viernes día 29, y luego ya el 30 pues se disputará la final. Que sea un éxito, igual que ha sido durante todos estos últimos años... ...y yo creo que sí, porque de hecho, como bien se sabe... ...esto es un referente en toda España, la Silla de Oro... ...y participa muchísima gente. En esta ocasión vamos a dar un galardón a María Vargas... ...una de las principales cantadoras de nuestro país. Estoy muy contenta porque es otra distinción más a mi carrera artística... ...y además que agradezco muchísimo porque es una distinción de Ángel Lacalle... ...que yo lo aprecio muchísimo. Aparte de los concursantes, pues también tenemos ahí dos valores artísticos... ...como es María Vargas, cantadora, que viene a recibir la distinción... ...y también Cángel Lacalle, y también tenemos al artista invitado... ...que bailará mientras el curado está deliberando... ...que es José Maldonado, un bailador de Barcelona, joven... ...como siempre hemos apostado en la Silla de Oro... ...de apostar por nuevas figuras del flamenco... ...como bien ha dicho María Vargas. Es importante creo que para los dos ámbitos... ...tanto para los artistas, porque supone un escaparate... ...y personalmente el hecho de enfrentarte a un concurso... ...supone un reto y superarte, y para el público... ...porque es una oportunidad de ver a los artistas en otras tesituras... ...no en la de pago una entrada para ver a este artista en concreto... ...que sé que me gusta, sino que vas a ver un escaparate... ...de muchas diferentes personalidades y de muy diferentes talentos". -"Esto da lugar pues a que salgan nuevos valores... ...salga gente joven, porque claro, los mayores ya... ...yo me considero ya mayor también... ...yo no voy hasta aquí toda la vida, porque desgraciadamente... ...pues nos tenemos que ir y esto tiene que continuar... ...no puede acabar este cante nuestro... ...no puede acabar, tiene que venir nuevos valores... ...que los siga llevando arriba". -"Mientras haya arte que lo hay, haya aficionados que los hay... ...y haya artistas que quieran venir a Leganés... ...a demostrar lo que hacen, pues seguirá habiendo concurso... ...con toda seguridad". -"Más allá de esto, ¿qué pasa?" -"Más allá de esto, ¡cáháhá!" -"Más allá de esto, ¿qué pasa?" -"Más allá de esto, ¿qué pasa?" -"Más allá de esto, ¡cáhá, aficionados que los hayan..." Música Música Música